Todos esos, gracias a que Steam Schafer lo hizo primero Haré streamings en Twitch de cualquier juego, en cualquier dispositivo Recuerden seguirme ¿Quiere ser el siguiente en patrocinar mi cuenta de Twitch? Aquí en Twitch soy GreenLucher Recuerden seguirme con el músculo si quieren que haga cualquier streaming de cualquier juego Pueden chatear conmigo Mirarme echándome partidones y más en mi cuenta de Twitch Visiten ya mi cuenta de Twitch que el link está en la descripción Pues estamos en un nuevo gameplay mis turn down for what sleep a 2 Tengo algo excitante que decir Ya podremos jugar Fortnite en Xbox One sin Live Gold Recuerdan que aparecieron mensajes de que se necesita Live Gold para jugar al Fortnite en Xbox One Gente, resulta que ahora no nos aparece ningún mensaje de que se necesita Live Gold para jugar al Fortnite en la Xbox One Esta vez es más sencillo jugar al Fortnite en nuestra Xbox One Como también en cualquier consola Hace mucho tiempo que no subo Fortnite En adelante seguiré subiendo más videos de Fortnite De cada temporada que se venga en Fortnite y mucho más Exploremos otras cosas que también tiene Fortnite Pueden comprarse también monedas PE Y miremos los modos de juego que tiene Fortnite Aquí tiene en solitario, en dúo, en trío, en escuadrón Arena en solitario, arena en dúo, arena en trío Magnate millonario Arsenal en solitario, botín clásico en escuadrón De pit, niken train dason wars en dúo, fiesta campana en escuadrón Laboratorio de batalla, modo creativo y combate de equipos El modo creativo, lo jugué en mi Nintendo Switch desde 2019 Es como el modo creativo de Minecraft Así que jugar en modo creativo Me he hecho una isla en modo creativo Que mi isla se llama Luchelverso Así que nos vamos al modo creativo Le damos en crear Para explorar mi isla Estamos aquí Miren, esta es mi isla Vayamos a explorar el Luchelverso Después de hacerte tu propio Fortnite Tu propio va a deslojar en Fortnite Aquí en Luchelverso El piso es verde Sobre todo Aquí en Luchelverso Aquí en Luchelverso Este es un lugar donde Puedo hacer batalloyad Con gente que yo tenga Aquí en Luchelverso He puesto unos cofres Para así estar chetados El Luchelverso El Luchelverso apenas Está En construcción El Luchelverso está en construcción Así que nos vamos Del Luchelverso Luchelverso Luego habrán más cosas En Luchelverso en Fortnite Ahora si me puedo echar partidones En Fortnite En mi Xbox One Sin necesitar Live Gold Así que nos vamos Del modo creativo Pueden ir al modo creativo Y también echarse partidones Ganando Este En los Battle Royale Yo no He logrado ninguna Victoria Campal O magistral En Fortnite Esperen a que Haga una victoria En Fortnite En un Battle Royale Al menos Puedo hacerlo Con mi equipo Puedo superar Un Battle Royale En Duo En Trio O en Squadron Si este video Llega a 5 like casos Haré video De una nueva temporada En Fortnite Hasta otra Mis Turn Down For What Se me cuidan todos Que excitante ahora Jugar al Fortnite Sin Live Gold En Mi Xbox One Sin Live Gold Ain trenches An industria Al unbelievably Sin Live Gold O Mat